Te quiero por bonita y por tu cara extraña Te quiero por tus ojos de jacaranda en flor Te quiero de quererte desde la noche aquella Que me hicieron tus labios conocer el amor Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor Y por tu cara de oro que brilló aquella noche A la luz de tus ojos de jacaranda en flor Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor Y por tu pelo de oro que brilló aquella noche A la luz de tus ojos de jacaranda en flor Te quiero por el dulce que llevas en flor Te quiero por el dulce que llevas en flor Te quiero por el dulce que llevas en flor Te quiero por el dulce que llevas en flor Te quiero por el dulce que llevas en flor Te quiero por el dulce que llevas en flor